La doctora Ángeles Brundarena disertará sobre el rol del asesor de menores en el nuevo acuerdo civil y comercial de la Nación. La doctora Ángeles Brundarena es asesora general tutelar a punto en el Ministerio Público de Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diplomada en Derechos Humanos por la América de la Universidad de Washington, profesora de posgrado en la Universidad de Buenos Aires en las carreras de especialización y maestría en el Derecho de Familia y en las de Problemática, Infantos Juveniles y Políticas Públicas, profesora de posgrado para la maestría de Magistratura y de Psicología Forense en la Universidad de Sociedad Sociales y Empresariales, profesora de Derecho Privado en la Facultad de Derechos de la Universidad de Palermo, publicación en cuanturía para el Código Civil y Comercial Comentado, dirección del doctor Ricardo Lorenzetti y para el Código Civil y Comercial Comentado de la Universidad de Buenos Aires. Replicadora en la temática de género y derechos por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, profesora en el Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Escuela de Capacitación de los Poderes Judiciales de los Consejos de la Magistratura del País. Buenos días, agradezco muchísimo a la Escuela de Capacitación Judicial de esta querida provincia y a la amiga y colega doctora Ana Peraca que nos estaba esperando en el aeropuerto con todas las demoras que hubo en los aviones. Pero en especial esto que decía Victoria hoy de lograr una cuarta edición a nivel regional de Derecho de Familia con todos los cambios del código es un éxito y por eso están todos ustedes acá. Espero estar a la altura de mis colegas porque soy una simple asesora tutelar desde hace muchísimos años y voy a comentarles los aspectos novedosos de la función y cómo la función de los llamados defensores de menores incapaces o asesores de menores o asesores tutelares, depende de las provincias y las jurisdicciones, tienen que ayornarse o fortalecerse a partir de la sanción del Código Civil y Comercial. ¿Y por qué digo así? Porque el Código Civil en el artículo 31 presume la capacidad plena de todas las personas. Entonces sabemos que en el Código de Vélez la representación y la asistencia eran dos sistemas de protección. En el Código Nuevo encontramos como sistemas de protección a la representación, a la asistencia y al sistema de apoyo para la toma de decisiones. Es un nuevo sistema de protección que el nuevo Código nos ha traído y nos ha instalado para que convivan con los anteriores sistemas de protección. ¿Y esto por qué? Porque como citando el derecho comparado, en Europa, por ejemplo, a partir del envejecimiento de la población o la prolongación de la vida de las personas, se ha visto que no se puede proteger de la misma manera, por ejemplo, a un hijo nuestro que nace con una discapacidad mental, una parálisis cerebral y que nunca va a tener consigo todas las facultades, que a una persona de noventa y pico de años que ha tenido una vida plena, que ha fundado una familia, que ha acumulado un patrimonio y que tiene algunas minusvalías físicas o de cognición por un tema de la edad a la que ha alcanzado. Entonces, esta situación que se está dando muchísimo en los países europeos, en los países o en Norteamérica, ha llevado a que revisemos estos sistemas binarios de capacidad como existían en los códigos a partir del Código de Napoleón. Y nuestro código tomó esa binariedad. Vélez Arfil, que tenía una obsesión por la protección y por eso el régimen de tutela en el Código de Vélez tenía 140 artículos y ahora tiene 40, tenía que ver con las épocas de nuestro país también, ¿no es cierto? El otro día hablábamos en la mesa del hotel, yo decía, bueno, entre 1820 y 1860 fueron todas las guerras por las autonomías provinciales, donde la gente iba a la guerra y o lo mataban o moría y no había antibióticos y no había remedios como para que la serida de la guerra pudieran sobrevivir, con lo cual el tendal de huérfanos que había era importante. Eso por un lado. Por otro lado, Vélez tomó del esbozo de Freitas la figura del asesor, que es en el único ordenamiento jurídico de los códigos del siglo XIX que existe la figura del asesor tutelar del defensor de menores, no existe en ningún código civil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el derecho francés lo que hace el juez ante una situación de desprotección o de vulnerabilidad de una persona, elige cuál es el sistema de protección que le va a poner. Si le va a poner un tutor especial para esa situación, si va a convocar el consejo de familia, que es una figura de protección, en cambio Vélez dijo, no, yo tomo esta figura que va a ser un magistrado, va a estar dentro del sistema, y va a tener que intervenir, el artículo 59, todos lo sabemos y lo venimos resistiendo desde hace muchísimos años, y va a intervenir bajo pena de nulidad en todos los asuntos e intereses que le conciernan a las personas menores de edad, ya se trata de cuestiones judiciales o extrajudiciales. Vélez dijo, con esta figura yo ya tengo solucionado toda la protección o este asunto de darnos a los asesores tutelares la representación subsidiaria, mal llamada promiscua, promiscuidad, es una cuestión de que en un estrecho marco como es el procesal, convivimos muchas personas, por eso se llama representación promiscua, porque es uno más dentro del contexto de un proceso en donde los padres son los representantes necesarios y nosotros los asesores tutelares somos los representantes complementarios, subsidiarios o promiscuos, como ha dicho la jurisprudencia, en muchas oportunidades. Este sistema de representación subsidiario, complementario, hoy por hoy se ha reforzado en el código, y lo celebramos absolutamente, porque tanto en las provincias como en todos los lugares donde tenemos el Ministerio Público, a donde la gente vulnerable, a donde los niños pueden ir a preguntar, pueden ir a pedir, no puede ser erradicado de esta unidad del Código Civil y menos que menos de las costumbres de cada una de las provincias y de la Nación en general, porque es una institución patria, es una institución constitucional, es una institución que más allá de que hubieron en el año 2008-2009 proyectos de ley para erradicarlo, para que dejara de existir el asesor tutelar o el Ministerio Público de Menores, por considerarlo una del patronato, estábamos con el patronato, entonces éramos mala palabra, en realidad en este código una de las formas en que se operativiza ese principio de la constitucionalidad del derecho civil es con la figura del asesor, ¿por qué? porque en la convención, en el artículo 12, segunda parte, cuando habla de que al niño hay que escucharlo en un ámbito judicial o en un órgano que lo represente, que lo atienda, ahí estamos reconociendo que existimos este tipo de magistrados que nos dedicamos y nos vamos a tener que dedicar ahora con todos los cambios que se vienen a desarrollar en plenitud todos los cuatro ejes en que se funda nuestra intervención y el código civil en esta especial materia, como ser la no discriminación de los niños porque todos los niños tienen los mismos derechos, el otro principio y el eje fundamental en que nosotros nos tenemos que parar es en el interés superior del niño en que todas nuestras preocupaciones, nuestras pretensiones, nuestras promociones, nuestras solicitudes tienen que estar sentadas o instaladas en ese famoso interés superior que como lo dijo recién la doctora Lam es, según la ley 26.061 es la máxima satisfacción de todos y cada uno de los derechos reconocidos reconocidos, reconocidos en donde? En la convención. El tercer eje que tenemos que tener en cuenta es la participación de las personas menores de edad y de las personas vulnerables porque esto va también para las personas con capacidad restringida con limitación a su capacidad y a las personas con la declaración excepcional de incapacidad, todos ellos van a gozar de estos cuatro ejes fundamentales en los que se basa nuestra intervención. Entonces habíamos dicho no discriminación interés superior participación de los niños en los procesos que les atañen y participación en distintos grados en distintas graduaciones ¿no es cierto? Va a ser o parte necesaria también o va a poder intervenir con el signo de interrogación de qué significa esto de la intervención. Bueno, va a poder intervenir con asistencia letrada después eso lo vamos a hablar en otro momento y el cuarto eje es que nosotros desde nuestra función vamos a funcionar como salvaguardas o controles de todos esos derechos que los niños se les han reconocido tanto en la convención como en el código como en la opinión constructiva número 17 del 2002 en donde es famosa la frase que dice los niños han dejado de ser un objeto segregativo para ser reconocidos como sujetos en el reconocimiento de sus derechos como bien dijo la doctora Lam o como dijo Vicky Pellegrini cuando nosotros firmamos la convención americana compramos todo el combo no solamente ratificamos la convención sino que también compramos el artículo 53 al 60 de esa convención que habla de los órganos que interpretan esa convención que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los fallos que se dicten opiniones consultivas y las medidas cautelares o las medidas in situ o las opiniones de la Comisión Interamericana todo ese combo tiene que ser vinculante a nuestro y hace parte de nuestro derecho interno con lo cual el asesor de menores como está entra por todos los casilleros al programa porque por las reglas de Brasilia también en el artículo 3 y 4 dice que los niños tienen derecho a ser atendidos en el órgano judicial por la persona que los pueda representar y escuchar y hacer valer sus derechos es decir ¿cómo tenemos que nosotros ahora representar? ¿sustituyendo? no no tenemos que sustituir como se hacía antes en donde el asesor decidía bueno voy a promover acá una acción porque considero que lo mejor para este niño es tal cosa depende de la edad del niño depende de la situación del niño depende con quien viva hay que ver cuánto se puede representarlo en forma directa y cuánto no se lo puede representar porque si el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas menores de edad de las personas con limitaciones en el ejercicio de su capacidad o declaradas excepcionalmente incapaces ni siquiera con sentencia de declaración excepcional de incapacidad se las puede considerar como una situación estática sino que su salud va a ser revisada periódicamente y el curador que se le designe va a ser fijado el juez va a tener que fijar en la sentencia el alcance y extensión de la representación la representación vista no como una representación voluntaria sino la famosa representación como mecanismo de compensación para que entre dos personas a donde a una le falta algo para alcanzar la plenitud pueda celebrar un acto válido en paridad de condiciones con el otro y no que el otro sea un pícaro que se avive y como la persona no tiene todas las facultades mentales en su lugar se aprovecha de él y de esa manera se lo desprotege en materia patrimonial el asesor tutelar o el defensor de menores va a tener que tener una presencia activa ¿por qué? porque va a integrar el acto todas las cuestiones de disposición de bienes de personas menores de edad va a necesitar la veña y la intervención del asesor en cuanto al encuadre ilegal como les dije tenemos en la constitución de que usted también es organismo constitucional en el artículo 200 y en la ley orgánica del poder judicial que no dice mucho en cuanto a las funciones también está reconocido y en la ley de creación de los tribunales de familia ahí sí hablaba de las facultades procesales que puede tener el asesor que a lo mejor han sido derogadas por la ley de protección integral pero coinciden con todas las facultades que tiene el defensor de menores también a nivel nacional por la ley 24 946 entonces en la convención es también ya les dije en el artículo 12.2 es donde se habla de un órgano de representación donde el niño pueda ser atendido y donde el niño debe encontrar sus respuestas por lo que yo diría que siempre estábamos acostumbrados en nuestra labor a hablar con los curadores a hablar con los abogados pero ahora vamos a tener que capacitarnos a hablar con los niños también porque si los vamos a tener que involucrar porque en el artículo 644 del código civil habla de que los niños van a tener que participar en las decisiones en las decisiones que les atañen entonces si los padres van a ver o van a considerar o como decía Eleonora las edades ¿no es cierto? o sea entre los 13 y los 16 años los padres están decididos a no dejarlo ir a estudiar a otro lado y el niño está interesado en poderse ir a vivir a otro lado porque quiere estudiar algo que no está en el lugar donde él vive y se plantea una contienda judicial el defensor de menores ¿cómo va a hacer su actuación? ¿va a tener la última palabra? no porque si ese chico tiene la autonomía el discernimiento y el grado de madurez para haberse interesado y estar peleando para cambiar de domicilio para irse a estudiar la carrera que quiere que no está en su lugar y tiene todo arreglado para hacerlo el asesor va a tener que escucharlo y va a tener que acompañarlo en su pretensión y no decir yo soy el representante y me opongo porque los padres se van a quedar muy tristes cuando el niño no esté o sea esa virtualidad o ese poder de oposición que tuvimos siempre o al principio cuando yo hace más de 30 años que estoy en esto o sea que hace muchos años la palabra el asesor era como una especie de persona en el de papel judicial que decidía de acuerdo a lo que uno pensaba a la ley de uno y eso es lo que ahora no va a poder ser vamos a tener que empatizar absolutamente y conocer la opinión que va a tener ese niño y lo vamos a tener que apoyar o nos vamos a tener que oponer cuando la situación amerite pero la condición de persona menor de edad no lo va a descalificar nunca para poder pedir para poder intervenir para podernos pedirnos rendición de cuentas por una mala actuación porque en el nuevo código el niño que está este ingresado a la institución de la tutela y digo ingresado porque creo que también este código cambió las relaciones de poder ya no hay más un niño bajo tutela un unos otros niños sometidos sometidos a la patria potestad y no hay más un insano que esté atado a un curador ahora entonces al asesor le va a correr la misma suerte depende de los casos vamos a acompañar vamos a intervenir vamos a promover o vamos a solicitar todo va a ser de acuerdo a la hechura del dictamen a la hechura del sastre pero este código no promueve las estandarizaciones y menos que menos en materia de capacidad progresiva y en materia de ejercicio de la capacidad jurídica de todas las personas entonces por un lado va a ser un desafío porque tenemos un ensanchamiento del organismo administrativo y acá sí me voy a meter un poquito en esto de las leyes de protección integral de derechos qué tipo de intervención va a tener o tiene que tener el asesor de menores en las medidas especiales de protección bueno justamente las medidas excepcionales de protección que implican una separación del niño de su familia cuando la convención dice que el niño tiene derecho a estar en su familia a ser educado a tener estabilidad y a estar alimentado evidentemente es una limitación a la responsabilidad parental entonces es por eso y por esa situación y porque el artículo 9 de la convención dice que los niños tienen derecho a estar en su familia y que si no lo están esa decisión tienen que tener derecho a revisión judicial ese es el núcleo duro del famoso control de legalidad está en la convención sobre los derechos de niños porque el juez tiene que controlar la legalidad y la medida que adopta el sistema de protección de derechos justamente por eso porque la convención dice los niños tienen que estar viviendo en la familia pero si son separados excepcionalmente y tienen que transitar por esta situación tienen derecho a revisión judicial por eso en el sistema que hay bastantes deficiencias en el ejercicio o en el o en el en la configuración del sistema de protección integral y lo digo por la ciudad de buenos aires que mire que tenemos recursos pero igual falta mejorar muchísimo todo los operadores del sistema porque son digamos hay una en la ciudad de buenos aires particularmente hay un problema de que no se ha traspasado la justicia de familia a la jurisdicción de la ciudad autónoma entonces el sistema de protección local adopta la medida excepcional que siempre las medidas excepcionales son separación de niños de su familia ¿por qué? por maltrato porque el chico se escapó y llora y dice no quiero volver a casa por esas situaciones de disfunción en la responsabilidad parental de los padres o negligencia o inacción en esos casos el sistema de protección que recibe denuncias de una línea 104 que recibe denuncias de una comisaría que recibe denuncias en las defensorías zonales o en las oficinas de promoción de derechos adopta una medida y separa al niño lo saca de la casa y se lo da a un pariente o lo ingresa en un hogar que está contratado previamente por el gobierno para dar abrigo a estos niños y por un plazo determinado entonces esa medida tiene que ser controlada y en la ciudad de Buenos Aires no la controla ningún juez de la ciudad la controla los jueces de familias nacionales ese cambio de jurisdicción para una cuestión que tendría que ser absolutamente cerrada rápida urgente y propia del centro de vida del chico hoy por hoy genera dificultades pero bueno sigamos adelante con eso pero lo que les quiero decir es que el sistema de protección como habrá 800 entre 800 y 1000 niños institucionalizados en la ciudad de Buenos Aires con medidas de protección entonces lo que tiene que hacer el juez es controlar si estuvo bien adoptada esa medida o no con intervención del asesor de menores pero los del organismo administrativo han visto una beta para trabajar menos y entonces dicen si hay consenso de los dos padres o de la madre o del padre solo o de la abuela en que el niño no puede vivir más en la familia y se tiene que ir a un hogar en ese caso como es autonomía y la voluntad de los padres no se controla la legalidad de la medida y eso fue la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires lo dejó sin efecto a esa especie de circular administrativa que hicieron pero además sería el nuevo código también lo prohíbe ¿por qué? porque si para delegar el ejercicio de la guarda de los padres en un tercero es el juez el que tiene que homologarla y en los tres tipos de guarda que se reconoce en el nuevo código siendo los guardadores representantes legales el juez tiene que autorizar esa delegación de guarda porque el organismo administrativo va a entender que la voluntad y la autonomía de los padres de que el niño se vaya de la casa no tiene que ser controlada por un juez siempre tiene que ser controlada por un juez cualquier medida que signifique restringirle algún derecho a los niños como sea el que no viva con su familia por algo no estará viviendo con su familia y el defensor de menores en esa bisagra administrativa judicial es el gran articulador porque es el que está en el llano es el que va es el que visita los hogares porque tiene la competencia para hacerlo y porque la ley se lo dice es el que tiene que hablar con el niño curiosamente la ley 24946 de ley orgánica del ministerio público no dice que el el asesor tutelar tiene que escuchar al niño habrá que reformarlo y habrá que ponerlo pero el código civil que armoniza perfectamente con la ley 24946 realmente este lo que el que el asesor es el que tiene que escuchar al niño no cabe ninguna duda es el órgano apropiado de la convención y además porque a los jueces de familia les gusta que les llevemos las soluciones no que les pidamos o que digamos pase el expediente porque para eso no va el expediente en vista al asesor el expediente al asesor va para que el asesor pueda construir una necesidad y pueda demostrarla y pueda acompañarle al juez con una decisión o con un pedido de decisión y con la solución acordada es la medida de lo posible sabemos los que estamos en este cargo o en esta magistratura que siempre fuimos la cenicientra de la película nunca nos dieron ni cargos ni recursos ni cajas chicas o sea siempre las asesorías de menores fueron la corte de los milagros porque realmente uno desde le daba la mamadera con leche a la señora que venía con el chiquito que no tenía plata para alimentarlo en adelante siempre trabajamos así con lo cual el reconocimiento que tenemos ahora en el nuevo código es como una bocanada de oxígeno para que realmente podamos ponernos a trabajar en esta materia porque somos muy importantes en este nuevo entramado somos absolutamente capaces según el 31 y el código este reconoce los principios de necesariedad y de subsidiariedad que se tiene que significan estos principios que tenemos que proteger siempre y cuando la persona lo necesite y tenemos que proteger pero respetando a la persona la tensión está dada hoy entre la protección y la tensión por proteger demasiado tuvimos muchos años de demasiada protección discrecional y arbitraria y eso causó muchos daños a muchos niños y a muchas personas y ahora tenemos digamos estamos en el otro lado tenemos que proteger pero sin que esa protección sea excesiva porque el protagonismo de los niños es su autonomía también es el reconocimiento pleno de sus derechos y el principio de subsidiariedad digamos que quedaría subsumido en el primero es que tenemos que proteger con la máxima protección que es la representación y la sustitución de la voluntad cuando hayamos pedido o hayamos aplicado todas las medidas diferentes a la de sustituir la voluntad y no hayan tenido ningún efecto los italianos que fueron los que trabajan desde hace desde 1978 con este sistema nueva protección que es el sistema de apoyo para la toma de decisiones tuvieron luego de que se suscribió la convención sobre los los derechos de las personas con discapacidad tuvieron como un enfrentamiento con los organismos de derechos humanos que decían no se puede mantener la declaración de incapacidad de una persona porque la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad lo prohíbe y lo prohíbe ¿por qué? porque sustituyó la curatela por este régimen de apoyo para la toma de decisiones entonces señor juez italiano usted no puede declarar la incapacidad o la insanía de nadie esto se zanjó recién en el año 2012 con un fallo del tribunal de casación italiano en donde se tuvo a la declaración de incapacidad de un sujeto como una medida residual en tanto ninguna de las otras medidas de protección derivadas del sistema de apoyo pudiera haber sido eficaz entonces esto fue lo que dio pie de alguna manera lo que zanjó el problema de que la convención dice que el único sistema de protección para todas las personas incluidas los menores incluidas las personas con discapacidad y de todo tipo porque es el mismo si bien la convención no habla de los niños pero el artículo 26 de la ley de protección integral sí lo que podemos decir es que en la propia convención cuando hablamos del sistema de apoyo para la toma de decisiones en el preámbulo hay un inciso que dice que se reconoce que los estados reconocen que hay ciertas personas que por su estado necesitan otro tipo de apoyo como resulta el apoyo intenso eso es lo que dio pie a que se entendiera que una persona que está en estado de coma profundo y que no puede valerse por sí mismo desde ninguna óptica requiera un representante como puede ser un asesor tutelar como puede ser un curador para poder pedir por él tener iniciativa en y legitimación suficiente para ir a pedir corriendo que se le restituyan las prestaciones médicas que a lo mejor se le dejaron de dar o sea que la figura del apoyo intenso figura en el código nuestro también ¿por qué? porque las personas que están bajo el régimen del sistema de apoyo para la toma de decisiones que ustedes me dirán esta está diciendo esto hace dos horas ¿qué es ese sistema de apoyo para la toma de decisiones? bueno puede ser desde una institución pueden ser una persona pueden ser dos personas pueden ser un familiar el propio interesado puede ocurrir al juez a pesar de